Artículo 1 de la Constitución Española, España se constituye un estatus oficial y democrático de derecha, propugna como valores superiores del ordenamiento político, la libertad, la vigia, la igualdad, y el pluralismo político, la soberanía nacional, recibe en el pueblo español del jemano, el ruso de derecha, la vigia, la igualdad, y el pluralismo político, la libertad, la vigia, la igualdad, y el pluralismo político, La soberanía nacional reside en el pueblo español Dere que emanan los poderes Artículo 1 de la Constitución Española España se constituye un estatus social Y democrático, deberes que propunen Como valores superiores de su ordenamiento jurídico La libertad, la ficha, la igualdad y el pluralismo político La soberanía nacional reside en el pueblo español Dere que emanan los poderes Artículo 1 de la Constitución Española España se constituye un estatus social Y democrático, deberes que propunen Con valores superiores, el ordenamiento público, la libertad, la fija, la importancia del pluralismo político, la soberanía nacional, residen en el pueblo sueño del que emanan los poderes.